el coloso de juan díaz antiguo estadio revolución la casa del fútbol nacional el romel fernández historia se remonta a la década de los 70 la historia la historia realmente del estadio es una historia de que se hace para los juegos centroamericanos pero finalmente panamá no juega fútbol ahí para más seguramente se jugaba la final y para mano clasificó en esos juegos a la final siempre tuvimos un gran problema con el romel fernández o en aquel tiempo el estadio revolución en la cancha hasta en el 1996 7 se le hace un trabajo de fortalecer esas estructuras y poder nuevamente recibir más fanáticos partido panamá méxico en el año 2000 entonces se vende la totalidad de los boletos y se logra la taquilla más alta de aquel momento es 380 mil dólares no fue hasta el 2005 y se le presenta al presidente de torrijos la idea de remodelar el romel y bueno hoy día tenemos un romel fernández ya en condiciones de recibir grandes eventos lo mejor que tiene el román en este momento en la cancha el 6 de mayo de 1993 el fútbol panameño se teñía de rojo romel fernández gutiérrez moría en un trágico accidente automovilístico en la ciudad de albacete españa convirtiéndose a partir de ese momento en icono y leyenda del fútbol nacional el romel tiene su historia de muchos goles de muchos muchos partidos importantes como el de aquel que vino pelé con el santo para jugar con el martes el salvador donde jugó cascarita tapia y va a venir el partido con españa y sé que que no hay esa duda que cuando tú llegaba aquí llegaba un comisario lo primero que veía era la cancha la cancha era de tierra hoy día la cancha de arena entonces si había lodazal si llovía todas las cosas que pasaban hoy día uno se siente orgulloso de que panamá tiene un gran estadio para mí el mejor de centroamérica costa rica tiene el suyo nuevo pero realmente éste tiene un calor diferente un calor de de apoyo de todo un país a la selección nacional y bueno las imágenes que se ven ahora y que recorren el mundo de nuestra selección cuando sale la selección a la cancha el trabajo que hace la estrema roja realmente le dan esa imagen de lo que hoy día el romel fernando